Allí estaba recibiendo el Turu Flores. En la área, Rambert y Garnero están acompañando. Este es Burruchaga. Diego Cállate. Estaba pidiendo Ramírez. Llegaba Burruchaga. Aquí está Burruchaga. Acompaña a Río sobre el sector. Es el centro de Ramírez. Este es Burruchaga. Venía buscando por adentro. Los pendientes están cero a cero. Allí está Burruchaga tratando de buscar por adentro. Viene Burruchaga. Viene acompañándose Rizuela. Allí Caña lo vio. Burruchaga. Viene Burruchaga. Con él está Sandoná. Río ya está llegando. Pero tocar va ahí, viejo. Burruchaga. Garnero para el Palomo Usuriaga. Y esto vale. Aquí está Usuriaga. Trota era el que cruzaba para marcar. Soto Mayor que despejó. Burruchaga. Llegaba a sedas. Burruchaga. Usuriaga. 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 Lucha Basualdo con el... De este primer tiempo. Burruchaga. Caña. Después de Rambert, Ramírez. Burruchaga. Justo Soto Mayor. Caña. Burruchaga. 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 Burruchaga.